¿Quieres conocer los diferentes trámites que ofrece la Comisión de Regulación de Comunicaciones? Recuerda que por medio del Sistema Único de Información de Trámites Suite, podrás conocer los diferentes trámites de cara al usuario que ofrecen las instituciones de orden nacional y territorial. Para conocer los trámites de la CRC, en tu navegador debes buscar la palabra Suite. Una vez en el portal, utiliza el buscador y escribe Comisión de Regulación de Comunicaciones. Luego de la búsqueda, podrás visualizar los diferentes trámites dispuestos por la CRC para tu conocimiento. Recuerda que en la CRC estamos para orientarte.